Buenos días a todos. Primero quiero felicitarlos por estar aquí. Bueno, nuestra empresa tiene 40 años de existencia aproximadamente. Mi papá la fundó hace 40 años, como les venía diciendo. Yo y mi hermano menor venimos trabajando cerca de 8 años en la empresa y creemos que siempre hay oportunidad para mejorar, para aprender y para capacitarse. Por eso los felicito por estar acá. Nuestra empresa empezó, como de repente la mayoría de muchos de ustedes, teniendo una tienda que estaba enfocada a vender artesanía a turistas y a extranjeros que vivían en el Perú en la década del 80. Eso coincidió en que paralelamente el país vivió una situación de crisis de terrorismo y nuestros principales clientes dejaron de venir o se fueron del país. Entonces, eso originó que nosotros comenzáramos a ver la manera de llevar nuestros productos a otros mercados, a otros países y es así que comenzamos a participar en ferias. Estas ferias inicialmente fueron ferias que duraban en un promedio de 20 días donde llevábamos mercadería y las vendíamos directamente al consumidor final. Conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos especializando y hoy en día solamente participamos en ferias especializadas del sector donde duran en promedio 4 o 5 días y sirven para tomar pedidos y producir en volumen. Quiero presentarles rápidamente un FODA de la empresa donde hemos hecho un análisis de cómo es la situación actual y todas las áreas de oportunidad que tenemos de seguir mejorando y fortaleciendo. En nuestras fortalezas puedo destacar nuestra capacidad financiera y negociadora, nuestro enfoque en nuestro corvines y en el know-how, nuestro servicio al cliente y, bueno, básicamente todo lo que es diseño, innovación y el conocimiento que tenemos de la logística para exportar. También nuestra participación en ferias internacionales como instrumento de promoción es una de las fortalezas de nuestra empresa. Nosotros exportamos, como bien dijeron en la presentación, artículos de decoración hechos a mano. Nuestros clientes son cadenas de tiendas o distribuidores internacionales, mayoristas. Siempre enfocado a lo que, a nuestro modelo de negocio, siempre enfocado a la producción por volumen. Las oportunidades que siempre existen hoy en día en el mercado está el apoyo que recibimos de las entidades del gobierno a través de PROMPERÚ, de regímenes aduaneros especiales y de los distintos eventos como ruedas de negocio, ferias que se organizan acá en el país. En cuanto a lo que es tendencia, existe en el mundo de la decoración una tendencia hacia lo étnico, hacia productos de lujo, y también gracias al turismo y al poder que tiene la gastronomía en el mundo. Lo Made in Perú cada vez está teniendo más fuerza en el mundo entero. Entonces, un producto decorativo hecho acá tiene bastante valor, o es bien apreciado por el consumidor final en distintas partes del mundo. También existen mercados en todo el mundo, y lo puedo ver sobre todo también en Sudamérica, pero sobre todo en Asia, donde el mercado de la decoración se está desarrollando y está mejorando. Esto también es una oportunidad, porque nosotros tenemos mercados emergentes bien importantes y cada vez más fuertes en todo lo que es el sudeste asiático y los países árabes, que son mercados no tradicionales para el Perú, y sin embargo estamos presentes ahí. El tema de la ecología también es algo bien importante. En la artesanía peruana hay bastantes productos que son ecológicos, que se fabrican utilizando recursos naturales, y bueno, eso es una oportunidad bien grande para esta industria. Aprecio por lo hecho a mano, bueno, los TLCs, el tema de comercio justo, también son oportunidades que se presentan en nuestro rubro. En cuanto a temas de debilidades, más que debilidades son áreas de oportunidad que venimos trabajando constantemente para que se conviertan en una fortaleza. Es muchas veces el tener que lidiar con las bajas productividades que tenemos de nuestros proveedores, en este caso los artesanos. Es bien importante tener, bueno, no solamente una formación o una conciencia exportadora, sino también una conciencia para hacer negocios. Y al salir afuera a exportar, pues tenemos que tener bien claro que no podemos fallar, que antes de dejar en mal el nombre de la empresa estamos dejando mal el nombre del Perú. Yo siempre digo que exportar es como ponerse la camiseta de la selección y jugar un partido, nuestro propio partido. Entonces, es bien importante dejar el nombre del país bien para que así tanto nuestra empresa como otros empresarios tengan más oportunidades. Otras habilidades que tenemos es que nuestra principal línea de producto, la que nos genera el 80% de nuestras ventas, es la que menor capacidad de producción tiene. Entonces, ahí venimos trabajando en lo que es seguir desarrollando capacidad, seguir buscando o capacitando nuevos artesanos para que puedan adaptarse al nivel de exigencia que tienen nuestros clientes y nuestros productos. Otra habilidad, y que sí estamos trabajando, sobre todo es el tema de que no contamos con certificaciones aún. Estamos trabajando ahorita, estamos a la mitad de poder lograr la certificación de comercio justo y estamos empezando en enero del año que viene a empezar a trabajar la certificación BAS, que es una certificación de seguridad en la logística internacional. En cuanto a amenazas, las amenazas de siempre son los gigantes de Asia, China, Indonesia, Vietnam, Filipinas, India, que son países que producen productos como los nuestros, que tienen la misma funcionalidad, a un menor precio. Entonces, siempre tenemos que estar atentos y trabajar mucho en todo el tema de lo que es innovación para evitar que las copias nos afecten cuando se copian de los productos en Asia. Y otro tema también son los artesanos exportadores e información exportadora. Hay muchos artesanos que tienen la oportunidad de exportar, de salir directamente a llevar sus productos afuera, pero no tienen una formación exportadora sólida que les permita trascender y que su negocio se vuelva sostenible en el tiempo. A eso nos ha traído algunos problemas en el pasado, porque son como aves de paso, que quisieron dar el salto y no pudieron sostenerlo. Entonces, es bien importante, antes de salir a exportar, es tener nuestros procesos internos y nuestra producción y nuestra administración bien sólida, que nos permita estar preparados para dar ese salto. Lo voy a hablar de nuestras ofertas exportables. Más allá del producto, creo que no es suficiente tener el producto para ser exportador. Son una serie de cosas que tienen que respaldar el producto en sí. Como pongo acá, son una serie de servicios y conocimientos, capacidades que se deben tener para asumir la responsabilidad de ser exportador. Nosotros consideramos que ser exportador es igual a responsabilidad más riesgo. En cuanto al producto, tiene que ser un producto 100% de calidad. Acabados uniformes y finos, una apariencia uniforme, cumplir las medidas que nos pide el cliente. Hoy en día los productos no pueden contener plomo, no pueden contener químicos tóxicos y se tienen que pasar pruebas de laboratorio antes de exportar. Ser súper detallista, en nuestro caso, la artesanía es un producto hecho a mano, un producto con mucho detalle, pero también nosotros como los encargados de la comercialización, del empaque y del control de calidad, tenemos que también ser súper detallistas en nuestro trabajo. Acá lo explico, controlar las materias primas, controlar la producción al inicio, a la mitad y al final, y sobre todo tener un embalaje de calidad, un embalaje que te asegure que el producto va a llegar intacto en todo el tránsito que tiene que sufrir desde que sale ya sea del aeropuerto o del puerto hacia el destino final, que puede ser Estados Unidos, que puede ser Europa, Asia, ese tipo de manipuleo y de tránsito, el empaque lo tiene que aguantar para que el producto llegue tal cual como el cliente lo pidió. Y el tema del diseño y la innovación constante siempre tiene que estar presente para poder tener vigencia y poder mantener los clientes que hemos conseguido. En tema de capacidades, la oferta portable de nuestra empresa tiene que tener estas capacidades que voy a mencionar, capacidad de endeudamiento, conocimientos de diferentes productos financieros para el comercio exterior, líneas de crédito con el banco o fuentes paralelas de financiamiento también. Es bien importante estar preparados para cuando llegue el gran pedido. Al comienzo, nosotros empezamos, pues, obviamente con cantidades menores, poco a poco. Al comienzo, cuando comenzamos a ir a ferias, de repente la primera feria no conseguimos nada, la segunda tampoco, pero la tercera ya, las personas nos vieron, nos dijeron, nos dijeron que éramos constantes, que proyectábamos seriedad y nos probaron. Entonces, siempre los clientes van a ir viendo tu capacidad de respuesta. Entonces, hay que estar preparado para cuando lleguen las grandes oportunidades. En lo que es producción, definitivamente tenemos que tener una infraestructura idónea para producción, para el almacenaje y para el embalaje. Y también eso está respaldado con sistemas de trabajo eficientes. Y en lo que es la capacidad profesional de la gente, en el tema del personal operativo, pues, una instrucción técnica sólida, seguir capacitando constantemente y, sobre todo, el tema de las certificaciones que te ayudan a estandarizarte y a conseguir nuevas oportunidades. En cuanto a lo que es servicio, nuestros clientes nos exigen una capacidad de respuesta rápida en lo que es desarrollo de muestras, ser conscientes de que tenemos que tener una partida para invertir en lo que es el pago de envío de muestras por courier. La mayoría de nuestros clientes no asumen ningún tipo de gasto o de inversión en cuanto a lo que es muestras. Y si no enviamos muestras, tampoco perdemos oportunidades de venta. Entonces, son cosas que tenemos que tener claras que tenemos que asumir nosotros. invitar a los clientes y avisar cuando vamos a participar en una feria. Cuando hablo de invitar es avisarles, enviarles un pase, una invitación, no pagarles el pasaje ni nada por el estilo. Atenderlos muy bien cuando nos visitan en el stand o cuando nos visitan acá en Lima, porque muchos de nuestros clientes también, cuando ven el producto potencial, vienen hasta acá, se quedan dos, tres días, trabajan desarrollo de muestras o quieren visitar los talleres, ver cómo es la producción, entender cuál es la técnica de producción para desarrollar los productos. También tener dominio de idiomas, le vendemos al mundo, el mundo entero habla inglés hoy en día, como mínimo, entonces tenemos que tener una, o dominar algún idioma o invertir en intérpretes, en traducciones que nos pueda tener una comunicación fluida con los clientes. En cuanto a nuestro core business, nosotros somos una empresa exportadora, nosotros no producimos directamente, contratamos talleres artesanales en todo el país que hacen la producción para nosotros. Entonces nosotros, de alguna manera, nuestro negocio es profesionalizar la brecha que existe entre el productor y el cliente en este caso. Entonces le voy a presentar desde nuestro enfoque, desde nuestra visión, cuál es el core business de nuestra empresa, en este caso es llevar la cultura peruana a la decoración de los cinco continentes mediante la exportación de artesanía peruana y la búsqueda de nuevos mercados. Y como le dije, es profesionalizar la brecha que existe entre el productor y el cliente. Y el core business de nuestros productores, que en este caso son los clientes artesanales, es la fabricación y planeación de la producción de productos artesanales para la decoración, asegurando la calidad de exportación de los mismos. En cuanto a calidad, queremos que hay tres claves para el éxito, que son la calidad, el riesgo y la pasión. En cuanto a calidad, tenemos que asegurar que nuestro servicio, nuestra forma de trabajar y el producto tengan una calidad en todos los niveles de la caída de suministro. En este caso, desde el fabricante, pasando por el mayorista o exportador que es nuestra empresa, hasta el minorista que es el cliente. Estos son unos criterios de calidad que consideramos en los distintos niveles. Destaco en el tema del artesano que sea productivo, que tenga orden y limpieza, que sea flexible, que sea rápido, que sea comunicativo. el mundo cambia, el mundo avanza y nosotros tenemos que estar preparados para esos cambios. Hoy en día la comunicación es mucho más rápida. Existe el internet, existe el WhatsApp, existe de todo. Yo a veces, por ejemplo, tengo clientes como bien lo mencionaron en Asia donde hay diferencia horaria y si yo en la madrugada me levanto no sé, a tomar agua y puedo invertir un minuto en revisar mi teléfono por si ya llega algún mail y contestando un simple sí o un simple no, estoy ganando hasta dos días por la diferencia de horario. Entonces, hay que tener todo eso bien claro y demostrarle al cliente pues de que, no que trabaja las 24 horas pero que sí tienes esa, que le das importancia al trabajo y a sus necesidades. En cuanto a nosotros, el soporte financiero como ya les viene diciendo para poder apalancar producciones grandes y bueno, todo lo que es el tema de back office, cumplimiento, puntualidad, rapidez, apertura, negociamos con clientes de diferentes culturas con diferentes puntos de vista. Entonces, si nosotros no tenemos apertura para recibir su feedback o para recibir su forma de trato, va a ser difícil. Y siempre, bueno, estar preparados y conocer un poco de las distintas costumbres que hay en diferentes partes del mundo. Y en cuanto a nuestros clientes, pues definitivamente tenemos que, nuestros clientes tienen, son expertos en cuanto a la venta directa, entonces ellos trabajan muy bien todo lo que es la promoción, la distribución de los productos, el lugar donde se va a vender, la forma de presentarlos, de cómo decorar la estantería o los espacios donde están los productos a la venta. Y en cuanto al usuario final, pues por parte del cliente tienen que ofrecerle un buen servicio post-venta. Creemos que esos son los criterios de calidad que hay que tener para el éxito. En cuanto a riesgo, son varios los que los exportadores enfrentamos a la hora de decir exportar. Riesgo para asumir compromisos, para negociar con expertos en negociación, para endeudarte con los bancos, para aceptar, si se da el caso, trabajar con un pago a 180 días o 90 o 60, dependiendo del cliente. Riesgo para aceptar también volúmenes grandes, no es fácil. Es bien interesante saber la intención de una compra grande, pero es más difícil proyectarse y saber cómo la vas a cumplir con las exigencias que el cliente quiere. Entonces, eso es asumir riesgos, creo yo. Y sobre todo, riesgo para dejar el nombre del Perú en el extranjero, que es lo más complicado. Y bueno, la tercera clave del éxito es la pasión. La gente que trasciende en distintos ámbitos de la vida, como el deporte o los negocios o el arte, es gente apasionada por lo que hace. y creo que a veces pensamos de que la pasión o el gusto por hacer las cosas va relacionado a temas de ocio o temas de disfrute. Pero también, el tema de la pasión por lo que uno hace en el trabajo es bien importante para lograr grandes cosas. Mejores resultados vamos a tener mientras más a gusto estemos con lo que hacemos y más pasión le pongamos a las cosas. Muchas gracias. Gracias.